¿Qué riesgos son los riesgos que se han podido identificar? donde se juntan estos dos ríos hay una población asentada que es la urbanización Nueva Florida, esta es la población que actualmente se considera de alta vulnerabilidad porque es el tránsito por donde estaría desplazándose el aluvión. Bueno, lo que al final nosotros buscamos es la cultura de prevención, que la población sepa el momento de identificar y la manera como actuar ante un peligro, ante el desborde del río, ante la posibilidad de un aluvión, de un alud, que ellos de manera serena puedan responder de manera adecuada y positiva y no alarmarse.